Lo conocí en un bar que se llama El Parnasillo y que el consejo de redacción de la revista Ni hablar había elegido como oficina. Durante aquellos años en aquel lugar conocí a mucha, mucha gente que colaboraba con la revista de manera intensa y desinteresada. Uno de esos colaboradores fue Manuel, que desde el primer momento me pareció un señor mayor y un dandé. Lo primero no era verdad, lo segundo probablemente tampoco, pero él se vestía con elegantes camisas blancas, pantalones de buen corte y encendía sus pitillos sin filtro con un mechero que parecía de oro. A lo mejor sí que era un dandé. Lo cierto es que a mí me desconcertaba un poco y aunque no nos llevábamos muchos años, hablarle me daba un poco de apuro, como si estuviera hablando con un tío abuelo mío o un joven profesor de derecho romano. Me daba tanto apuro que cuando años más tarde se convirtió en un editor afamado y publicó el divertidísimo manual de literatura para canigales de Rafael Rech me seguía dando apuro a hablar con él. Me presentó a Manuel otra colaboradora de Niablar que trabajaba en la RAE y que estaba segura de que él era la persona idónea para cubrir una de nuestras jefaturas vacantes, la de teatro. Así pues conocía a Manuel por una afinidad cultural que era al mismo tiempo política, aunque esa afinidad explícitamente política, comunista y de partido no se manifestaría hasta un poco más tarde. Fernández Cuesta en Niablar era nuestro aro Teglen y le agradezco mucho a Mai Sánchez Seseña y a Constantino también que hayan recordado las aportaciones de Manuel a la revista Niablar. Nuestra primera entrevistada fue Manuela Carmena y por allí pasaron Jaime Pastor, Constantino Bértolo, Lourdes Ortiz, Javier Macua, el director de cine Javier Rebollo, mi padre Juan Ramón Sanz, Carlos Sánchez Casas, muchas personas con ganas de abordar los asuntos culturales desde otro ángulo en el momento de la eclosión de la posmodernidad y el fin de las ideologías. Además lo pasamos muy bien, hicimos muy buenos amigos. Uno de ellos fue Manuel, que nos invitó a su casa en San Denís, donde él leía y escribía y abría latas de fabada litoral mientras su mujer Veronique trabajaba en el Banco Indosue. Cuando regresó a Madrid después de pasar una larga temporada en París y en Milán, coincidimos en la editorial debate. Poco a poco empezamos a vernos menos, aunque él siempre enviaba los textos de la gran María Toledano, a quien yo le preguntaba por sus dietas y sus achaques. Precisamente una de las cosas que más me llamaban la atención de Manuel y que se refleja en los cuatro artículos de Ni hablar que se han seleccionado para En tierra extraña, Memoria roja, un libro concebido para que la inteligencia y el valor intelectual no se disuelvan con el paso de los años, una de las cosas que más me llamaban la atención era su apariencia y incluso su talante de otro tiempo, una especie de reaccionarismo en positivo que lo singularizaba y que le llevaba a escribir frases como, cito textualmente, aquellos tiempos de 1930, tiempos modernos de longanizas y esperanzas. Hace esta evocación en una falsa entrevista con Valleinclán dentro de un artículo en el que manifiesta la actualidad del autor gallego a la altura de 1995 y la falta de tino de programadores culturales que no lo incluyen en la cartelera. Yo a veces discutía con él por ciertas formas estilísticas que ahora lo veo claramente, entonces no, eran paródicas. Escribía Manuel, y cito otra vez textualmente, los ojos tiernos que miran el revés de las melancolías y a mí se me llevaban los demonios mientras él me recordaba que juntos habíamos visto a los vendedores ambulantes de melones en la puerta del sol. Me tomaba el pelo. En aquella época Manuel se construyó un personaje que desde luego no había nacido en los 60, un personaje que era otro y que cristalizó en algún heterónimo muy afortunado que le ayudó a ver con ojos críticos y amplificadores las cosas que estaban sucediendo. En Teatro y Conciencia de Clase, otro de los artículos seleccionados, habla de cómo el teatro burgués es propaganda en su eterna reproducción del correctísimo discurso dominante, mientras que en Muerte, Iglesia y Espectáculo, La Santa Trinidad del Orden, nos recuerda que la realidad se ha convertido en un espacio espectacular. Somos actores. Manuel aceptó nuestra oferta para escribir sobre teatro y actualidad teatral y cumplió con lucidez el encargo. Fundir el análisis cultural con la crítica al estado de cosas, unificar discursos que se presentan interesadamente en compartimentos estanco, la política, la cultura, la vida de la gente. Los saltos mortales, el juego entre el climas y el anticlimas, también constituían uno de sus rasgos característicos como escritor pensador y viceversa. Fíjense si no en el comienzo del artículo que acabo de citar, y cito textualmente a Manuel. Cuando la representación se apodera de la vida cotidiana y el desconcierto reina en las atribuladas entendederas del personal, la ficción abandona el panteón de la simulación, recorre la distancia que separa la ilusión de la realidad y se convierte en sacrosanta verdad. En ese instante, percepción individual y conciencia colectiva forman un todo indisociable, el mundo de la histeria y la reacción. El caso es que estábamos pasando tranquilamente el tórrido verano entre calores y algún que otro desfallecimiento, sin más historia que la triste y repetida estela de nuestros vulgares altibajos cuando de repente, él era capaz de juntar la madre del cordero y el tener mucha amiga con el paradigma de la filosofía de la conciencia sujeto-objeto. Fernández Cuesta conjugaba el caldo de gallina con la hermenéutica, el casticismo decadente con el cosmopolitismo futurista, y de esas combinaciones nacía una lente de aumento para ver y un modo especial de comunicar, también posiblemente de vivir. Muchas gracias.